¿Qué esperas de esta noche, mi negro? Salir. ¿Cuáles son las expectativas? Tengo muchos nervios. ¿Y tú? Tengo miedo. ¿Entramos y ahora cómo vamos a salir? Tengo miedo. Tenemos. Estamos cagadísimos del susto. Hay una vida pesada. ¿Vamos a grabar aquí al paranormal o qué? Al que primero entra. ¡Pere, pere, pere! Pero espere, no hablemos tanto porque se llama chumba. Estamos diez, salimos ocho. Perro con respeto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No se le hagan? Sí, 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 es con respeto. Ay, qué respeto. ¿Qué fue, puta? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Eres miedo? Sí. ¿Y tú? ¿Cagada? Uy, no se hagan. ¡Me cago! ¡Quieto monstruo! ¿Pero es una ambulancia? No. ¿Pero es una ambulancia? ¡Majericas! Están... Yo soy muy cagado para esto. De buena. Hay que vivir en alguien. Ahí parece como si en la ventana hubiera alguien. ¿Es verdad? Sí, de buena que sí tienes la zona. Vamos a vivir acá. No, parece como si en la ventana hubiera alguien. Sí, sí, vamos. No, no, no. Vamos juntos. Por ahí apuña la hernada dosis nada más. Vamos a ver si hay alguien. Ya logramos la mitad. No, pero es que ya se exponerlo mucho. Parece que vimos a alguien que vive acá. Estamos cagados del susto. Pero hacia el fondo sí ni modos porque vea que allá está alumbrado y eso sí. Si nos llegan a ver de pronto. Pues eso. Calentos, calentos. Cinco minutos. Esto se acaba de... Estamos perdidas. ¡Cállese! Marica. Eso tiene... Marica. Pero lo raro es que sí, ahí no. Ah, pero esto está... Ah, esto es urgencia. Es que esto se ve rebando, ¿no? Mira. Mira esto. Uy, cigarrillos. Una maleta. Buenas. Marica, acá y ahí aquí. No. Ay, no, oiga, ya. Gracias, madre. No pasa eso, sabes que. Ay, qué mal. Ya, ya, ya. Espera, ya. Venga, venga, no nos dejemos solos. Venga, venga. ¿Por qué no te da miedo? Dime tus testimonios. No sé, yo no creo en nada. Yo la verdad, yo la verdad sí creo, pero o sea, le tengo su respeto. Ya. Exacto, como no molestará a nadie. Venir en paz, no joder a nadie. Exactamente. Es como el reflejo, man. ¿Qué no somos nosotros, man? Salí un plato a través de la... Bájala, bajala, bajala. ¿Qué no somos nosotros? ¿Qué no somos nosotros? ¿Qué no somos nosotros? Quince. Apageles, apageles. Apageles. ¿Qué chas, no, tío? Viene gente, viene gente. ¿Por qué? ¿Qué no hay? 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 Habló alguien, habló alguien. Habló alguien, es que habló alguien No, 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 alguien como ese Es que venía alguien Yo escuché algo Yo escuché algo, yo escuché algo Alguien viene, alguien viene No, pero si se ve como una luz No, pero yo escuché que alguien decía como No, 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 no Tenemos que salir rápido ¿Listo? Venía alguien, nos vamos a irnos rápido Aquí los niños se cagaron No, corrimos porque se corrió Estamos hijos de milagro Ahorita llego y caminando Aquí yo guardo nada Marica, al principio algo se escuchó acá El yuyo cayendo No, alguien se escuchó acá Eso sí se lo acepto, pero ¿Qué se escuchó? Yo no escuché nada, ¿qué escuchó usted? ¿Una mujer? ¿Una niña? No, marica, era alguien La madre era alguien No, porque cuando nos quedamos quietos Sonó algo allá que venían Sí, sí, dijo como algo Uy, no, marica Uy, ustedes también corren No A mí me hace sorprender Que empezaron a correr y yo Hubiera sido alguien Se ve a alguien cuando nos voltea Era un piro que estaba alumnando para arriba Sí Mínimo era el que estaba aquí en la casa Pero dijeron algo ¿Sí o no se alcanzó a escuchar? No, no, no Escuché niña No, tú vienes reflectivos Eso era lo raro No, yo decía Marica, yo me asusté Yo oye, yo hacía así Ya somos nosotros Pero la bajó Marica, ya Marémoslo Y yo oye No, no, no Pero es que el reflectivo que tenía Era como de hombros Sí Sí, sí, sí Era diferente Ah, pues era este No, era él No, yo estaba atrás Por eso No, pero así no era Y si todos apagaban la hijueputa Y que no corren En ese pastel Todos así Todos así, marica Sí, sí Todos así Este pedacito fue chistoso Todos así Que me fueran a dar plomo, marica Yo estaba tan asustada Que no podía subirme Las paticas Marica, era lo más tierno Así, así Y el que estaba arriba Marica, me iba a caer Sí, sí Ahí viene la pareja Se va a caer, se va a caer Ay, tan bonito Ay, tan bonito Ay, tan bonito ¿Cómo sentiste manejar la Bucati? Perro Un nivel Trapa ni gales Agradezco a Producciones Yuyo S.A.S Por ese tintivo que salva bien Valeu